Bien, yo sé que la gente se prepara, hay gente nicaragüense que le vale, iba a decir una mala palabra, le vale la vida. Quieren prepararse, ir a Semana Santa a Nicaragua como que si Nicaragua estuviese normal, a hacerle dinero a Daniel Ortega y a todas las instituciones, ahora, dicho por personas que me lo han mandado, la dictadura sandinista empezó a denegar la entrada a turistas, incluso a nicaragüenses, por sus publicaciones en las redes sociales, por lo que han escrito, por lo que ven, así que no es recomendable, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero esta medida no la había tomado tan en serio Daniel Ortega con los turistas, lo hace con los opositores, con los estudiantes, con cualquiera que ven en la calle, le quitan o le arrebatan su celular y ven lo que escriben, que es lo que tienen y les obligan a que le abran el teléfono con la contraseña, pero a los turistas, cuando las aerolíneas están diciendo que van a volver a volar a Nicaragua, con los nicaragüenses que se preparan para ir en diciembre todavía a Nicaragua, hacerle la bolsa a la dictadura sandinista, tengan cuidado, si van, mi recomendación es que se vayan para otro lado, mi recomendación es que no le hagan la plata a Daniel Ortega, ni a los sandinistas, pero si van, le pueden denegar incluso, si usted se subió al avión y no tiene problemas con la aerolínea y le aceptaron ir a Nicaragua, porque ahora todavía están investigando quién entra, quién sube al avión y quién no, por parte de las aerolíneas, pero ahora van a empezar a, o están empezando a registrar incluso a los turistas, sean nicaragüenses o no, imagínese usted, invasión de la privacidad de cualquier turista que vaya a Nicaragua, de cualquier parte del mundo, este es el sandinismo, así es que si está listando maletas para ir a Nicaragua, ojo con esa noticia, después no diga que no lo escuchó en BTN Noticias. También, hoy Daniel Ortega volvió a sacar el miedo que lleva adentro. ¿Por qué? Porque la ley renacer está sonando cada vez más. Lo que hizo Daniel Ortega, con no aceptar el nuevo embajador que propuso el Departamento de Estado, bendecido por Joe Biden, Anthony Blinken. Esa afrenta que le hizo Estados Unidos. Y luego, la persecución a sacerdotes, seminaristas y a los obispos. Echar los presos, inventarles cualquier cosa para detenerlos. Eso es, o esa fue la gota, todavía no, pues la gota que posiblemente rebalse el vaso. Bueno, la ley renacer, me comentaba alguien, es una ley especial, que tiene aceptación y completo apoyo bipartidista. O sea que tanto demócratas, aunque tengan diferencias, como republicanos, aunque tengan diferencias, están de acuerdo que esa ley tenía que pasar. Y esa ley es tan especial para Daniel Ortega, para la dictadura, que sólo de aplicarla dejaría tambaleando, tembeleque, como decimos nosotros los nicaragüenses, a la dictadura. Posiblemente no caiga con la aplicación parcial de la ley renacer, pero se van a sentir psicológicamente por el suelo. Y eso es lo que hay que empezar a presionar. Eso es lo que hay que empezar a decir. Estados Unidos tiene que desconocer a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua porque constitucionalmente no es presidente. Eso hay que repetírselo al Departamento de Estado, hay que repetírselo a los senadores, hay que repetírselo a los congresistas, hasta que llegue a la Casa Blanca. Y, ojo con esto, Daniel Ortega está jugando a largo plazo, o a mediano plazo, diría yo. Y él sabe, yo estoy seguro que sabe, que en noviembre las cosas van a cambiar en el Congreso. Y si el Partido Demócrata, Joe Biden, quiere sacar pecho, como nosotros decimos, tiene que hacer algo contra la dictadura de Daniel Ortega antes de noviembre. Porque después de noviembre, entrando, después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, entrando los republicanos, ese golpe se lo pueden dar ellos. Y no se llevaría los aplausos el Partido Demócrata ni la administración de Joe Biden. Así es que, ya sea que ocurra en estos días, o que ocurra después de las elecciones de noviembre, Daniel Ortega está frito. Los empresarios millonarios sandinistas están fritos. Los inversionistas del ejército del Frente Sandinista están listos y servidos. Y por supuesto que los nicaragüenses y la Nicaraguan Freedom Alliance tiene que presionar para que no se aplique nada más un tercio de la ley renacer. Hay que reempujársela toda a Daniel Ortega. No hay que tener lástima de una dictadura que no tiene lástima. De los niños, de los estudiantes, de la oposición. 190 presos políticos tiene Daniel Ortega desde hace los primeros tres años. ¿Le parece bien eso a usted? ¿Correcto que inocentes estén en las mazmorras sandinistas cuando son inocentes? Cuando la Constitución les da el derecho de expresarse, el derecho de organizarse, el derecho de decidir por sí mismos. Daniel Ortega los tiene presos desde hace más de tres años. Los últimos, pues un poco más de un año. Los más notorios. Y por eso es que ayer Daniel Ortega está enseñando, por lo menos que están vivos, los más notorios presos políticos. Hoy, Daniel Ortega volvió a sacar para que los Estados Unidos vean que están vivos y para que no sean tan groseros, según él, de aplicar con fuerza un empujoncito más la ley renacer. Repito, si alguien no ha leído la ley renacer, si alguien no tiene noción, yo sé y estoy seguro que no va a caer Daniel Ortega, pero se va a debilitar muchísimo. Va a desmoralizar a sus seguidores, a los millonarios sandinistas que han hecho plata a la sombra de la dictadura sandinista que dirige Daniel Ortega. Y si todo va como estamos contemplando para noviembre, estamos en agosto, último día, mañana es septiembre, septiembre, octubre, noviembre, a tres meses, dos meses y pico, para que cambie el poder, la correlación de fuerzas y las relaciones exteriores y se vuelva a ver de nuevo a Latinoamérica por parte del Congreso de los Estados Unidos, que es el que aprueba préstamos, ayudas, acciones. Lo que sí tenemos que asegurarnos es que los sandinistas no orteguistas no sean esta vez los que dirijan las acciones, el dinero, la política, las comunicaciones para lo que se le viene a Daniel Ortega en la nueva Nicaragua sin sandinismo. Ese es uno de los retos más grandes. Daniel Ortega no crean que fue por bondad, por amor de Dios, que sacó ayer a los presos políticos que le tomaran fotos. El día de hoy, ahí está, sacó a todas las, casi todas las mujeres, por lo menos la fotografía que nos llevaron o nos llegaron. Ahí está Suyen Barahona, que es la presidenta de UNAMOS, el MRS, ahí está Luis Rivas, gerente general de BAMPRO, el hombre fuerte de BAMPRO, de Ramiro Ortiz Gurdian, del Grupo Promérica. Se ve demacrado, por supuesto. Ahí está la comandante sandinista, Dora María Telles, se ve pasmada, blanca. Sin embargo, se le vio serena. Por lo menos eso muestra la fotografía. Ahí estaba, este es el abogado de, ¿cómo se llama? De Félix Maradiaga. Ahí está Lorenzo Holman, de la prensa. Muy demacrado, muy mal. Se ve que le ha afectado demasiado a Holman Chamorro, el director de la prensa. Y por supuesto, otra fotografía. Tamara Dávila y, por supuesto, las muchachas del MRS. Félix Maradiaga. Este sandinista, Irving. Irving se llama. En fin, Daniel Ortega vuelve a presentarlos. Álvaro Vargas. Ayer sacaron a Michael Healy. Esta vez está Álvaro Vargas de Uponiki, era vicepresidente, creo, del COSEP, antes de caer preso. En fin, Daniel Ortega les está diciendo, señores gringos, don yo y cito, viren, no apliquen la ley renacer. Toda esta gente debería estar libre por lo que están siendo acusados. Algunos deberían de estar presos por los crímenes de los años 80, por lo que robaron, piñatearon, asaltaron, por las torturas y por los asesinatos que cometieron. Pero, por lo que se le está acusando, Ana Margarita vigila, ahí está. Por lo que se le está acusando, en esta oportunidad, deberían estar todos libres. repito, pero, varios sandinistas deberían de estar presos por los crímenes, atrocidades cometidas en la dictadura sandinista de los años 80. Creo que, en eso, soy claro y por supuesto contundente. Ahora, me llamó poderosamente la atención la otra noticia, la que sigue. la esposa de Félix Maradiaga, la presentadora de Canal 2, viene su familia, creo que era sandinista en Ciudad Arío, no sé si era o es, pero la esposa de Félix Maradiaga, que es el preso político que tiene la dictadura y que lo vimos recientemente, hombre, me llamó poderosamente la atención, está confiando en Gustavo Petro, el presidente del socialismo del siglo XXI, el guerrillero, el comunista colombiano. Así lo dijo, así lo dio a conocer. Muéstrame, por favor, a Félix, que hoy lo presentaron. Ahí está. Ahí está Félix Maradiaga, más delgado. Sin embargo, se le ve bien, no sé si era por la fotografía o lo obligaron. Pero, ¿cómo que la esposa de Félix Maradiaga, Berta Valle, expresó que espera que las gestiones que está haciendo Gustavo Petro para la liberación de los presos políticos funcione? Vaya. Está bien que se quiera que todos salgan en libertad, incluyendo a su esposo. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Esperar de Gustavo Petro que mandó a no presentarse en la última reunión de la OEA a su embajador, aduciendo que tienes estrategias y por cosas solidarias y que va a tocar con pinzas la relación entre su colega, su camarada, Daniel Ortega y su presidencia? ¿Alguien, por Dios, alguien confiaría en Gustavo Petro cuando acaba de anunciar que restableció relaciones diplomáticas y se va a reunir en octubre con el dictador, el narcotraficante, el capo del cartel de los soles y el asesino venezolano Nicolás Maduro? Bueno, usted tendrá sus sus conclusiones, ¿verdad? Yo no confiaría en un socialista como Gustavo Petro. Ahora, quisiera hacer un paréntesis, por favor. Pásenme cámara, les voy a agradecer. Miren, repito, no es que no quiera que salgan los presos políticos, todos deberían de estar en libertad por lo que son acusados por este gobierno. Sin embargo, si hay negociaciones para sacar a los presos políticos y no cambia nada la situación de Nicaragua, si se levantan sanciones a cambio de los presos políticos y no hay cambio de poder, cambio de mando, no hay elecciones libres, transparentes, no observadas y Daniel Ortega continúa en el poder, ¿qué sopa? ¿Qué pasa? Aquí, creo que la estrategia debe de ser y de seguir siendo presionar por más sanciones, presionar por el desconocimiento de la presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pedir la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, bloquear todo préstamo, todo financiamiento de todas las instituciones bancarias del mundo en contra de un presidente ilegítimo como Daniel Ortega, retirar sus embajadores en Nicaragua, cortar, congelar el Tratado de Libre Comercio y aplicar con toda fuerza la Ley Renacer, a Daniel Ortega y a la dictadura sandinista. Eso debería ser porque, a ver, Daniel Ortega va a seguir siendo tirano, presidente ilegítimo aun cuando salgan los presos políticos y los saca hoy, no los deja salir del país y los tiene de rehenes y los puede echar presos, los manda a levantar en 15 días un mes y nada pasó. No sé si me doy a entender. Está bien que la familia quiera la libertad, nosotros también queremos la libertad. Yo sé que ellos con más pasión, con más amor, con más cariño, está bien, pero no resolvemos nada los nicaragüenses, los 6 millones de nicaragüenses si a cambio de eso se reconoce a Daniel Ortega, se levantan las sanciones y sigue Daniel Ortega usurpando la presidencia y no le costó nada porque los presos políticos no hacen que cambie la situación actual de Nicaragua y Daniel Ortega por nada va a conseguir mucho. Y hablando de mucho, que es mucho, las remesas familiares procedentes de Estados Unidos, mire usted qué noticia, ayer estaba hablando y alguien me escribía don Santiago, usted es cruel, está hablando de que no hayan remesas de Estados Unidos a Nicaragua. Yo no he dicho eso. Escuchen bien, por favor, yo lo que digo es que se tiene que regular la cantidad que se envía a Nicaragua. El Banco Central hoy anunció que hay un aumento de casi 80% de las remesas en comparación al año pasado. Muchos sandinistas están entrando, trabajando y mandando plata para Nicaragua y así sostener la dictadura sandinista. Eso no le conviene al pueblo de Nicaragua ni a nosotros que estamos en el exilio. Ahora, que hay que regularla así. Si usted envía mil dólares cada mes, cada mes, que le corte el 50%, que envíe 500, si usted envía 500, 250, si usted envía 250, la mitad 250. no podemos estar sosteniendo la dictadura sandinista en el exilio, sufriendo sin derechos y sin libertad para volver a nuestra patria con un usurpador de presidente como lo es Daniel Ortega. También eso, la Nicaragua Anfrido Malayans debe tomar cartas en el asunto y aunque suframos todos, nosotros y nuestra familia, hay que regular esa barbaridad de millones de dólares que cada mes y cada año están entrando a Nicaragua. Y por supuesto los sandinistas contentos. Daniel Ortega feliz. Y feliz andan, cambiando de tema, los que están enganchados y andan enganchando a la gente en Nicaragua mintiéndoles que hay elecciones este año y que usted tiene que salir a votar porque si usted no vota le está haciendo el juego al frente sandinista como que si en Nicaragua hay libertad hay un árbitro independiente ecuánime como que si no hay dictadura en Nicaragua para estar hablando de elecciones por Dios muéstrame unos datos que le pedimos prestado a unos colegas ahí creo que es no sé si es no sé quién si lo encuentra por favor póngale ahí cortesía mire nada más el reembolso que tiene preparado el consejo supremo electoral de Nicaragua para los partidos políticos y la payasada de elecciones municipales este año 22 millones 643 mil 954 dólares con 43 centavos o sea casi 23 millones de dólares mire por cada partido político lo que le han desembolsado por participar en esa payasada de elecciones lo que más o menos van a recibir por eso es que son esos partidos políticos andan buscando cómo engañar a la gente mire usted PLC de Mareide Ozuna va a recibir por participar 3 millones 244 mil 878.6 dólares el frente sandinista 17 millones de dólares camino cristiano 738 mil dólares ALN 704 mil dólares APRE 396 mil dólares PLI 382 mil 682 dólares del presupuesto general de la república para el consejo supremo electoral en una farsa de elecciones por eso es que andan desesperados para ver qué partido colaboracionista agarra más esa imagen no es de la nota pero sí le voy a presentar a un guarasapo a un sapo de esos colaboracionistas del frente sandinista que dice que es contra o fue contra pero que anda pidiendo el voto en los municipios pidiéndole a la gente que voten como que si la gente va a resolver algo como que si el voto se respeta como que si la gente es bruta que no sabe que hay dictadura y que la dictadura lee como quiere las actas de escrutinio ahí está mire como hablan los colaboracionistas que andan al salto por un bizcocho a ver qué agarran póngame por favor a ese sujeto buenas tardes don rafael muchas gracias por visitarlo la visita de su persona aquí a la alianza liberal quiero que le platique a la población costeña de qué se trata en este caso para que ellos miren el mensaje de cómo estamos trabajando perfecto en mi calidad de representante legal y presidente del partido unidad nacional RL resistencia nicaragüense la gira a este municipio o a esta cabecera regional es expresarle a los nicaragüenses de esta región tan importante de Nicaragua que hay que ir a votar no nos podemos quedar en casa porque los que nos quedemos en casa somos cómplices de todos los desastres y situaciones que están sucediendo en el país hay que ir a votar es el único derecho que tenemos constitucional un derecho universal todos los seres humanos de expresarnos libremente por la vía cívica esa creo que es la mejor herramienta que tenemos olvidar el odio olvidar los rencores y empezar a caminar los nicaragüenses como realmente somos hermanos hijos de esta tierra que nos vieron a ser piensa usted entonces que esa no es la solución quedarse en casa o estar recibiendo información de otra gente de que está afuera y no está viviendo la realidad como estamos aquí en Nicaragua creo que los buenos hijos de Nicaragua deben de estar aquí y no estoy condenando ni estoy buscando lo que está afuera razones deben de tener sin embargo este país tiene que volver a la normalidad política social y económica para que todos los hijos que están afuera puedan regresar a sus tierras y puedan venir a hacer de esto que les corresponde una vida digna produciendo trabajando como profesionales haciendo las cosas que este país necesita para el desarrollo integral de la misma y esta unidad ¿cuánto ha avanzado ya con la alianza liberal Nicaragua? ¿ah? habrá visto ustedes que andan en los municipios enganchando a la gente para los que no saben que es enganchar es mentir burlarse de ellos que el que no vote está apoyando al frente sandinista si son ellos los sinvergüenzas de los partidos políticos que han vivido de los partidos políticos y del frente sandinista que aparecen en uno en otro en otro en otro partido buscando un carguito buscando que se apiade el frente sandinista para ver si les da migajas Dios así amigos de Nicaragua hermanos de Nicaragua con ese tipo de gente y esos partidos basura que hay en Nicaragua y esos colaboracionistas del frente sandinista si usted les hace caso si usted les presta oído y anda de baboso pues va a estar trabajando para que ellos cobren el cheque de reembolso electoral y usted solo se lleva la gran trabajada por no decirle la palabra que usamos los nicaragüenses ya basta con todo lo que hemos vivido y como está Nicaragua hablar de elecciones es una burla es un insulto insuperable es un pecado mortal vaya se lo resumo así abramos los ojos y para eso es este programa para abrirle los ojos a mucha gente no le estoy diciendo que en Nicaragua andan viendo andan escuchando andan de orejas o andan sapeando los CPC los de la juventud sandinista los de 200 pesos a ver que escucha la gente a quien escucha a quien ve está prohibido escuchar y ver BTN noticias en Nicaragua tiene que esconderse la gente bajar la voz y bajar el volumen usar audífonos y no mostrar públicamente este programa porque lo consideran subversivo golpista pucho digan lo que quieran los sandinistas la verdad está de nuestro lado y la razón nos asiste lo peor que le ha pasado a Nicaragua son ustedes el sandinismo es Daniel Ortega Rosario Murillo y toda la sátrapa de 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 grupos de vividores de oportunistas sandinistas corruptos ladrones criminales asesinos malos hijos de Nicaragua así es que vamos a seguir informando mientras Dios nos preste salud y vida y mientras usted coopere mientras usted nos ayude a seguir haciendo esto al aire porque este programa no recibe financiamiento de ninguna ONG ni de los Estados Unidos ni de la Unión Europea ni de empresarios es gente como usted la que ayuda a que este programa siga al aire y lo digo con toda la honestidad y no me avergüenzo de decirlo por eso es que aquí no andamos con contemplaciones porque trabajamos para ustedes para informarles bien necesitamos padrinos y madrinas en todos los estados de los Estados Unidos ayúdenos a seguir informando y a decir la verdad nos puede escribir al 786-992-4292 en nuestro WhatsApp puede escribir dejar su mensaje colaborar y también tenemos este número en CELE si usted vive en Estados Unidos puede colaborar con lo que usted quiera y le recuerdo que el día 29 de octubre vamos a estar allá en la zona de Roberto y Roxana Talavera visitándolos porque va a ser el sábado 29 día de la cuarta o el cuarto congreso estatal de Maryland y Washington por supuesto de la Nicaragua en Freedom Alliance con Álvaro Somoza su servidor Santiago Aburto invitados y música con Son de Abril y por supuesto la grata compañía de Roxana y Roberto Talavera gracias antes de irme a la pausa con café dos amigos quiero decirle que este domingo voy a estar en Homestead quiero agradecer la fineza de los amigos que en Homestead me van a prestar su casa para llevar productos nicaragüenses muchísimas gracias quiero agradecer a doña Vilma López en Homestead ahí vamos a estar este próximo domingo a partir digo yo de las 10 de la mañana le mando saludos a doña Vilma López que dice que nos va a esperar en su casa con un rondón sabroso wow muchísimas gracias la dirección para los que quieran productos como queso crema nacatamales café miel de abeja picos perrerreques es en el 237 Norwest tercera avenida en Homestead en frente de la casa hay una estación de bomberos es en el corazón de Homestead desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí en la ciudad de Homestead visitando a los nicaragüenses amigos que quieran nuestros productos y que nos compren porque tenemos que trabajar hay que trabajar para pagar los viles las facturas y nuestro segundo exilio acá en los Estados Unidos yo soy Santiago Aburto gracias vamos a una pausa quiero una tacita de café para la garganta por favor café dos amigos el mejor café en Estados Unidos se lo envían hasta la puerta de su casa ordene llame no tenga miedo y tampoco sea pinche compre café nicaragüense yo le recomiendo café dos amigos delicioso con olor a Nicaragua con sabor a Nicaragua ya regreso con permiso café dos amigos 100% nicaragüense café dos amigos desde las montañas más altas de Nueva Segovia y hasta la cocina de tu casa disfrútalo a toda hora con tu familia y amigos café dos amigos 100% nicaragüense ahora en Estados Unidos llamando al 181830029